¿Qué? ¿Yo? ¿Qué quieres decir? Nada, eso es lo que has estado tocando antes, así que pensé que podrías querer. Usted lo oyó, oficial. ¡No me detenga! ¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras aventuras de un solo ojo. Por quien matamos y por quien morimos. ¡Sachi! La última vez nos quedamos esperando a ver la afortunada jovenzuela que saldrá con nosotros. Bueno, con Mamuro, pero somos nosotros. Esta vez veremos cómo está Sachi para prepararse a la gran ciudad, ¿sabes? ¡Ah! Quiero ver cómo está vestida, ¿eh? Decidió que pasaría a recogerlo a su casa, ya que está muy cerca de la mía. ¡Vamos! Tenía algo de tiempo libre, así que llegué a la casa de Sachi un poco antes de lo acordado. ¡Vamos! No me importa esperar si todavía no está lista. Toco el timbre. Después de un rato escucho pases suaves acercándose poco antes de que se abriera la puerta. ¡La decepción! ¡Tú no eres Sachi! ¡Tú eres su tía con dos ojos! ¡Aléjate de mí si no tienes un solo ojo! ¡Me das asco! Sin embargo, quien está frente de mí no es Sachi, sino su tía Mayumi. No es como si estuviera esperando esto, pero estoy sorprendido. Por consecuencia, mi cuerpo se pone rígido. ¡Y no solo mi cuerpo! ¡Buenos días! Estoy aquí para encontrarme con Sachi. ¡Buenos días, Mamoru-kun! He escuchado todo al respecto. Perdón si le cambio un poco la voz, que ya ni recuerdo la última vez que le hice la voz. Se siente como si Mayumi estuviera buscándome o algo con su mirada helada. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Sempai! Llegaste temprano ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda a los harapos de Sylvie Efectivamente, Sachi aparece detrás de Mayumi Parece que está lista para salir Pero mira entre Mayumi y yo con expresión preocupada Creo que Sachi está más sorprendida que yo De que Mayumi haya abierto la puerta Pero Mayumi no le presta atención a Sachi Mientras ella me mira y empieza a hablar La película termina en la noche, ¿verdad? Una vez la película termine Vuelve a nada casi enseguida ¿Está bien? Sí, sí, lo haremos La película acaba a las 2 de la madrugada Así que si no vuelve hasta entonces no te preocupes No planeaba quedarme esta tarde de todos modos Pero no obstante La mirada de advertencia en sus ojos es un poco inquietante Muy bien, entonces pueden irse Con eso Mayumi se hace a un lado Y dejas que Sachi salga Sí, sí, adiós Putitos Nos alejamos mucho de la casa de Sachi Antes de volver a hablar Perdón por eso ¿Por qué te estás disculpando? Es decir, me sorprendió Pero parece que solo estaba preocupada por ti Ella probablemente no quería tener que lidiar con ningún problema que pudiera causar En realidad, no tengo idea de lo que estaba pasando Quizás Sachi tenga razón después de todo Eh, como sea Olvídate de eso, vamos Sí, sí, de acuerdo Estamos por comenzar a dirigirnos a la estación, pero ¿Qué sucede? Ah, ¿qué quieres decir? Estaba tan distraído pensando en Mayumi que no me di cuenta que Sachi llevaba ropa casual Si es la primera vez que la veo llevar otra cosa que no sea su uniforme Y es totalmente adorable Aunque no sea la mejor, pero es totalmente adorable Ella está llevando una falda lisa y una sudadera desgastada Oh, no me di cuenta de que Sachi se subió la capucha y se bajó la cabeza tan pronto empezamos a caminar Ah, fuck, me mata Me mata solo imaginarlo ¿De verdad tienes que caminar de esa manera? Así es como siempre lo hago No te gusta ¡Me encanta! No, eh, es solo que ¡Me encanta! Es realmente sospechoso ¡Pero me encanta! Creo que sería mejor si te quitas la capucha al menos ¿Es sospechoso? Sí, cuando alguien tiene la capucha puesta y no puedes ver su rostro ¿No crees que esa persona se ve un poco sospechosa? Excepto tú, Sachi, tú te ves adorable Oh, oh, ya veo Así es como ella siempre lo hace No sé lo que es para ella Pero aún así, cuando ella está conmigo No quiero que tú exida extraña Se supone que debemos caminar juntos Pero ni siquiera puedo ver su rostro Mira, sé que por lo general intentas no dejar que la gente te vea Pero estás conmigo hoy, ¿sabes? Pase lo que pase, estoy aquí a tu lado Mamoru, me estás haciendo daño Estoy aquí a tu lado Pero... Estoy a tu lado Bueno, sí, sí, tienes razón Todavía está ansiosa y aún mantiene la cabeza gacha Pero al menos parece que ya se vio por vencida Bien, vamos entonces, ¿de acuerdo? De acuerdo Puntitos, puntitos y más puntitos ¡Oh, escenario nuevo! No sé qué dice ahí Como es fin de semana, la calle de la estación tiene bastantes personas Y eso es el doble para el centro comercial que tenemos que atravesar para llegar allí El tren en sí no es mejor De hecho, está tan lleno que no creo que sea posible tener ningún tipo de conversación con Sachi Hasta que lleguemos a nuestro destino En su lugar, aprovecharé esta situación para violar su espacio personal tanto como puede en el tren Dicho esto, dado que nuestro destino no está particularmente lejos, no tardaremos en llegar Los dos nos sentimos aliviados una vez bajamos del tren Sí que hay mucha gente hoy ¿Está bien? Sí, sí, nunca uso el tren Así que me sorprendí al ver tanta gente en él Pero estoy bien Estupendo, entonces ¿Por qué no caminamos e intentamos encontrar un lugar para comer? Bien ¡Oh, qué adorable, me mata! Comenzamos a caminar hacia un área que probablemente tenga un lugar donde podamos comer De hecho, ya sé a dónde la llevaré ¡A un hotel! Pero primero, el cloroformo Busqué por adelantado un buen lugar ¡Oh, vamos, Mámoro ya está preparado para la situación, eh! Pensé que sería mejor llevar a Sachi a un lugar más tranquilo Donde pueda bajar la guardia mientras hablamos y aprovecharnos de su situación En lugar de una calle con muchas tiendas grandes y un montón de gente No quiero que vean lo que voy a hacerle a Sachi, es un delito después de todo Intento comenzar una conversación con Sachi Pero cuando giró la cabeza para mirarla, ella no está en ninguna parte Y de inmediato empieza a sentir pánico ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hago con este cloroformo? Rápidamente me doy cuenta de que ella en realidad no desapareció Ella solo camina varios metros detrás de mí por alguna razón ¿Por qué? ¿No se supone que debemos caminar juntos? Sachi, rápidamente doy la vuelta y acorto la distancia entre nosotros Sí, ¿qué sucede? ¡Oh, es que me mata cada vez que aparece, lo juro! Ya lo dije muchas veces, pero y no me voy a cansar de decirlo ¡Me mata! ¿No quieres caminar a mi lado o algo así? No es que sea un violador, ¿sabes? No, no, nada de eso Eso es lo que... No sé si quieres que camine a tu lado ¡Pero me ofendes que no camines a mi lado! ¿Por qué no querría que lo hicieras? ¿Qué? Pero si caminas a mi lado, la gente podría pensar que me conoces ¡Ay, cojones! ¡Qué es tan adorable! Pero te conozco, es por eso que quiero caminar contigo Sí, pero... Entiendo lo que ella está haciendo Ella definitivamente llama mucho la atención Vi que recibió muchas miradas sobresaltadas y miradas de la gente Que pasamos por la calle mientras íbamos abriéndonos caminos Bueno, pues claro, que una chica con un solo ojo gigantesco en toda su cara No es que se vea muy a menudo, ¿sabes? Siento que muchos de ellos estaban exagerando Aunque eso tampoco me sorprende Supongo que es natural que ella quiera esconder su rostro para evitar esas miradas Tal vez decirle que dejara de usar su capucha no fue lo mejor Ponte la capucha si te hace sentir mejor Quiero caminar al lado tuyo Pero, ¿tú dijiste? Ella da medio paso hacia atrás Poniendo un poco más de distancia entre nosotros, ¡vamos! ¡No! No creo que haya nada de malo en que me vean contigo ¡Vamos, no huyas! Acorto la distancia de medio paso y tomo su mano para detenerla ¡Oh! ¡Oh! Nos van a ver juntos de todos modos Así que es mejor que caminemos juntos, ¿verdad? Estoy de acuerdo con eso Pero si no quieres caminar conmigo Solo dilo y te soltaré la mano Yo quiero Pero esto es un poco Su voz se convierte en un susurro mientras ella mira al suelo Pero después de un momento Ella inclina la cabeza lo suficiente como para mirarme ¡Maldita suelo! Senpai, ¿realmente está bien? Por supuesto, no veo nada de malo con eso De acuerdo, entonces Vamos Gracias Gracias ¡Fuck! La única manera en hacer que me detenga con mis chistes malos es uno Cagarme de miedo Y dos Hacer que mi corazón se derrita como lo hace Sachi Su agarre en mi mano se tensa muy ligeramente En realidad, en realidad Me estoy poniendo un poco nervioso Pero no creo que pueda soltar su mano aunque quiera Con nuestras manos juntas Empiezo a preocuparme sobre si mi agarre en su mano es demasiado apretado Si voy Estoy caminando demasiado rápido para ella Cuando me doy cuenta de todo lo que podría estar haciendo mal Rápidamente comienzo a sentirme muy avergonzado Estoy demasiado concentrado en estos detalles Para realmente conversar con Sachi ¿Quién no le ha pasado? Que estás demasiado concentrado en otra cosa Y te olvidas hasta de caminar, ¿eh? Me ha pasado Intento calmarme Forzándome a no pensar en nada Y concentrarme solo en la sensación de la mano de Sachi y en la mía Su delgada mano es cálida Y debilmente puedo sentir que el calor se inunde en mi propia mano Ella ajusta su agarre Y las asperezas en su piel Por lo demás, lisas Suavemente rozan contra mi palma Se siente como costra su algo Espera, ¿esta mano no tenía una venda antes? Los surcos poco profundos en su suave mano son extrañamente atractivos Inconscientemente la sigo con mis dedos Los propios dedos de Sachi se encontraen en respuestas Aunque no estoy seguro de si es reflejo No, fuck Fuck Se siente acosada Pero, fuck Yo me estoy emocionando No sé tú, pero me estoy emocionando Pensando que le he ofendido Mira a Sachi solo para descubrir que ya me está mirando con su único ojo grande Lo siento Está bien Yo Solo me preguntaba ¿Esas son cicatrices en tus manos? Quería sentirlas para asegurarme No es que intentara estimularte o algo por el estilo que encontré por internet, ¿sabes? Eh, está bien Puedes tocarlas si quieres ¿Oyó eso, oficial? Tengo su consentimiento Así que no intervengas y escuchas gritos, por favor La sangre corre hacia su sonriente cara Oh, creo que es la mía Probablemente se vuelva roja Eh, ese café ¿Quieres almorzar ahí? Lo vi cuando estaba buscando algunos buenos lugares para comer antes de venir Eh, he oído buenas cosas sobre él Señaló el primer lugar que veo que podría servir comida Demasiado para el lugar donde había planeado llevarnos Pero fue la manera más elegante de cambiar el tema Pero no pudo encarar la vergüenza Oh, oh, se ve bien Entonces, ¿quieres almorzar ahora? Bueno, todavía es un poco temprano para el almuerzo Tal vez deberíamos pasar un poco más y volver más tarde Eh, es verdad De acuerdo Volvamos más tarde Y con eso, el agarre de Sachi en mi mano se hace más fuerte Esta vez la aprieto Si no nos veíamos como una pareja cuando nos fuimos Ciertamente ahora sí lo hacemos Oh, 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 oh ¡Me están matando! Después de eso, exploramos el área un poco Lo disfruté Pero no hablamos mucho No es que no fuera un silencio incómodo A veces miraba a Sachi y no importaba a dónde mirara Siempre llevaba una alegre expresión Oh, oh, oh ¿No te aborres solo de ambular por ahí? No, en absoluto Incluso caminar así es divertido Hay mucho que ver y todas estas tiendas se ven interesantes ¿En serio? Bueno, si ves una tienda que te guste, dímelo Podemos parar y echar un vistazo al interior si quieres No creo que voy a comprar nada Aunque no importa que yo te regalo lo que quieras Podemos simplemente ver Incluso si no planeas comprar nada No hay nada de malo en mirar, ¿sabes? Supongo que no Oye, este se ve interesante, ¿no crees? Y también la tienda Me detengo frente a una de las tiendas que estamos parados Mirando a Otadillas a través de las puertas dobles abiertas Vemos que la tienda tiene ambientes modernos con grandes decoraciones Está vendiendo accesorios, ropa y otros productos de aspecto elegante No hay nada aquí para alguien que no le importen las últimas tendencias y modas Pero al menos todavía hay muchas cosas inusuales para mirar Nunca he estado en una tienda como esta Tal vez puedas encontrar algo que te guste ¿Qué tal esto? Tomo algo que creo que a Sachi le gustaría del mostrador Justo al lado de la puerta y se lo ofrezco Estas panzos te quedarían de maravilla ¿Estas son panzos? Sí, panzos ¿En gafas de sol? Ella está tan confundida Pues claro, no creo que tengan gafas para cíclope, ¿sabes? Pruébatelas En serio, Mamoru A menos que sean gafas especiales para cíclope No tienen ni puto sentido, ¿eh? Me acuerdo Se ponen las gafas de sol sobre la cara Que ahora se vean más perplejas Eso es totalmente natural, por supuesto No me digas Estas gafas de sol Solo le harán más difícil ver con su único ojo Pues tal si su iris está en medio de su cara Y las malditas gafas Lo único que tienen al medio es el puente Que sostienen las lentes ¿Cómo quieres que...? Mamoru A veces creo que eres idiota Pero luego me sorprende si creo que eres más idiota Fuck Obviamente no le quedan Pero su reacción es demasiado adorable y encantadora Y lo hacía a propósito Lo siento, no sé qué estaba pensando ¿Te estás burlando de mí, senpai? Sachi repentinamente se reprime Muy obviamente Debería haber sido más sensible con su ojo No, lo siento mucho No haré algo así de nuevo Solo estoy bromeando Solo... Te... Te la devolvía Ayuda Me muero Después de haberme dado la vuelta No pudo evitar dejar que su sonrisa volviera a su rostro No esperaba que lanzara algo así Hombre No puedo creer que me hayas agarrado con eso En serio Lo siento Debería ser más considerado con tu... Está bien, está bien Sé que no quisiste hacer algo como eso Eso es cierto Pero igual De todos modos Sugiero que echemos un vistazo Ya me entiendes El chiste se cuenta solo A esa tienda Pero en realidad Creo que es hora de que almorcemos Seguro Vamos a buscar el café de nuevo Sachi no parece estar enojada conmigo Pero estoy un poco decepcionado De que no tuviera la oportunidad De visitar la tienda He hecho un último vistazo al interior Y uno de los estantes me llama la atención Oye ¿Cuál te gusta más entre azul, verde y naranja? Bueno Naranja ¿Por qué? Por nada Bueno Espera aquí un momento Entro a la tienda dejando a Sachi Quien esta vez es genuinamente confundido Está Puntitos Perdón por eso Eso fue rápido Comprase algo Yo siempre soy rápido Mierda Sí, mira Oh, fuck Le muestro la corre... No sé por qué me emociono tanto con esto Demonios Ya lo digo Me meto mucho en la trama, eh Le muestro la correa del teléfono celular a Sachi Es una simple flor naranja Que cuelga de una cuerda verde Hecha para parecerse un tallo Oh, qué lindo ¿Eso es para tu teléfono? No Es tuyo Mía ¿Por qué? Supongo ¿Algo para recordar hoy? ¿Qué? No 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 podría Quédatelo Escucha Sachi Si yo lo uso en mi teléfono Pensarán cosas raras sobre mí Y por sobre todo lo demás Tomo Se hará ideas equivocadas No quiero que eso pase Incluso si lo hicieran No lo usaría Bueno Déjame pagar por él entonces Lo compré por capricho No te preocupes por eso Piensa en ello como un Gracias por salir conmigo hoy Tómalo ¿Estás seguro? Por supuesto No era tan caro De todos modos No sientas que me debes Bueno Está bien Muchas gracias No hay problema Noté que tu teléfono No tiene ninguna decoración Así que pensé que te gustaría Pero si no te gusta No tienes que ponerlo En tu teléfono ni nada No No Es realmente lindo Creo que es encantador Lo pondré en este momento Oh Ella saca su teléfono Y sujeta su nueva correa Luce bien Temía que el color Fuera demasiado brillante Pero en realidad Se ve bien Oh vaya Pensar que yo tenía Un teléfono parecido Sí Estoy seguro Muchas gracias Mamoru Senpai Se ve muy feliz Agarrando con fuerza Su teléfono Y sonriéndolo con la correa El gusto es mío De todos modos Deberíamos comenzar A dirigirnos del café Tenemos un poco de tiempo De sobra Pero si el lugar está lleno Nunca entraremos Antes de que comience la película A menos que vayamos ahora Sí Claro Vamos Senpai Por alguna razón La voz de Sachi Parece temblar Mientras me llama ¿Qué pasó? ¿Eh? Ah Creo que puedo adivinar Lo que está por decir Pero no sé si lo pienso bien Pasan unos momentos en silencio Luego tomo su mano Sin decir palabra Sachi no dice nada más En su lugar Solo me aprieto la mano con fuerza Cuando comenzamos a caminar ¡Fuck! Me estoy mojando con esto ¡Dios! En poco tiempo Llegamos a la cafetería Que encontramos antes Afortunadamente No hay demasiadas personas Encontramos una mesa Más o menos rápido ¡Oh! Hoy es lo sufici... Y la canción de fondo ¡Oh! Vamos Es que todo es perfecto Hoy es lo suficientemente cálido Como para que sea cómodo Sentarse afuera Así que tomamos una de las mesas En el aire libre Y comenzamos a mirar el menú Me pregunto Si debería comprar un sándwich o no No estoy seguro De estar tan hambriento ¡Oh! Un sándwich se da bien ¡Oh! Esto sabe delicioso No nos lleva mucho tiempo decidir Y pronto hacemos nuestros pedidos Mientras esperamos nuestra comida La mirada de Sachi Sigue a la deriva sobre mí Solo para alejarse tan pronto Como la veo Parece que quiere decir algo Pero no está segura De cómo decirlo ¡Fuck! ¡Hidratación! ¡Ven a mí! ¿Qué pasa? Senpai ¿Quieres tocar mis cicatrices? Esto es una invitación Para hacer ellos cochinadas ¿Verdad? Pero en este momento Mi mente no está concentrada En hacerlo Solo quiero hacer feliz a Sachi Sin hacerle nada malo Aunque podría pensármelo ¿Eh? Esto me toma tan desprevenido Que empiezo a balbucear Como un idiota Ya lo digo Que yo ¿Qué quieres decir? Nada Eso es lo que Así estabas tocando antes Así que Pensé que podrías Querer Usted lo oyó Oficial No me detenga Oh Ya veo No estoy seguro De que esto sea Lo que se supone Que debas decir En esta situación Yo Desde que te conocí Has hecho mucho por mi Mamor senpai Pero Nunca he hecho Ni una cosa por ti Quiero hacer algo Para recompensarte Por todas las veces Que me has hecho feliz Pero Realmente no puedo pensar En nada ¿Que no se te ocurre nada? Bueno Pues déjamelo a mi Que a mi se me ocurren Infinidad de cosas por hacerte Y no te pienses cochinadas Oye Lo siento Eso debe haber sido Algo espeluznante Para preguntar Por favor Olvídalo Tengo la sensación De que Sachi cree Que ella me debe una deuda Ella realmente No tiene mucha experiencia social Después de todo Después de pensar Esta extraña propuesta Por un momento Me doy cuenta De que realmente Está tratando De pagarme a su madre Bueno Sí Claro Tus cicatrices Quiero Tocarlas ¿Puedo? No puedo pensar en esto Como si estuviera pagando Una deuda Solo poder estar con ella Es una recompensa suficiente Aunque decir eso Probablemente No la haría cambiar De opinión De todos modos Siento que si Ella me deja tocar Sus cicatrices De alguna manera Libería la carga Que lleva todos estos días Incluso si Eso es algo extraño De hacer Esto es por el bien De Sachi Le pregunté Pero no es como Si realmente quisiera Sentir sus cicatrices O al menos Así es como Debería sentirse Sentirme ¿Qué? Oh Oh Sí Adelante Temblando Ella pone su mano derecha Sobre la mesa Oh Solo mire esa escena Dime si no se te derrite El alma Con solo verla ¿Eh? Fuck Temblando Ella pone su mano derecha Sobre la mesa Gracias Pero tocar intencionalmente Las heridas De otra persona De esta manera Es realmente extraño Me siento inquieto Al hacerlo Antes solo la sentía Porque estábamos tomando De la mano Pero esta vez Lo hago a propósito La mano de una chica Obviamente es mucho más pequeña Que la mía Las cicatrices Cubren su palma Más de lo que yo pensé Ok Algo similar decía Perdón Ahora que puedo verlas tan cerca Parece que en su mayoría Están curadas Las vendas que cubrían Parece haber sido removidas Hace unos días Cualquier dolor resangrado Debería haber disminuido Por ahora Paso el pulgar Por el contorno suave De las cicatrices Trazándolas No queda mucho De las costras Que deben haber cubierto De sus cicatrices Hace solo unos días Nunca las he visto bien Hasta ahora No son tan toscas Como pensé que podrían ser Un momento Ahora que me pongo a pensar Sadukawa ha sido Tan despreciable Como para hacerle Estas heridas a Sachi No creo que sean heridas Hechas por un matón Esto tiene tintes Más espeluznantes Si es que no es Sadukawa Diablos Me va a doler ¿Verdad? Si lo voy a hacer Mierda Lili Gracias por meterte De nuevo en los videos Deslizo mi pulgar Por el interior De las ranuras pálidas Luego vuelvo a los bordes Las costras todavía Ocupan el centro De sus cicatrices Probablemente comenzaría A sangrar nuevamente Si las removieran De hecho Estas costras Probablemente comiencen A caerse pronto Estoy seguro De que eran enormes Cuando estaban frescas La piel que delinea Estas costras Es rosa brillante Y es más cerca Del centro blanca El centro de la cicatriz Está hundido Como si parte De su palma Estuviera cortada Deje que mi pulgar Se arrastrara Hacia la hendidura La mano de Sachi se estremece Tu mano tan intensamente En público Probablemente sería embarazoso Para cualquiera Intento frotar Su cicatriz un poco Probablemente no podría Estar disfrutando Tanto de esto Pero a veces Cuando pongo presión En su mano Ella hace una expresión Muy tierna Ya que se estremece Ligeramente Ella es adorable En estos momentos Y al ver eso Me dan ganas De frotar la parte De su costra Que todavía está cicatrizada Oye Maburo Detente Sé que queremos Hacer esto Pero detente Disculpen Salgo de mi trance Con la frase De la camarera Que trae nuestra comida En un plato plegable Rápidamente Le devuelvo la mano A Sachi Dejame la mesa Despejada Y la camarera Pone nuestros sándwiches Frente a nosotros Mierda camarera La odio ¿Necesitan algo más? No gracias Ya hizo suficiente Daño por hoy Cuando ella trajo Nuestra comida La camarera Miró a Sachi Con curiosidad Y luego Cuando se fue Me lanzó una mirada extraña Casi cautelosa Aunque creo que Realmente me lo merecía Estoy muy avergonzado De mirar a Sachi ahora Gracias Sachi Sí Si quieres volver a tocarlas Solo pregunta ¿Qué? ¿Ella de verdad Quiere que las toque de nuevo? No hay forma Ni siquiera Debería haberlas tocadas En primer lugar Bueno Nuestra comida está acá Comamos De acuerdo Oye Esto es bastante bueno ¿Qué tal el tuyo? El mío también está bien Me alegra que hayamos venido Las cosas se pusieron Bastante difíciles Entre nosotros Después de eso E incluso una conversación Normal se siente Fuera de lugar Esta serie Definitivamente Me va a producir Un puto coma diabético Creo que es hora De que nos dirijamos A la película Muy bien gente Lo dejaremos aquí Después de este Muy dulce Episodio Si es que el anterior Ya no lo fue Así que nada Nos vemos el siguiente episodio Con más Diabetes Por aquí Y por allá Yo me despido Silver Ant Es que la tipa se moja Con solo tacarle la mano ¿Te imaginas el potencial Que hay ahí? Yo también Bien